Agarra esto por favor Pierna, mi pierna Estás ganando la batalla Brinca No No Tiene más ¡Ay los dos! Los dos contra ese Cámara Mámalo Ayuda la ardilla No mames La que le tira Al otro que No No puedes esperar Si Si Johan que más se puede esperar ¡Ay! ¡Slam! ¡Cali! ¡Slam! ¡Golpe de slam! ¡Aaah! ¡Tiro! 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 ¡Aaah! 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 ¡Los perdedores! ¡El ganador! ¡Voy por él! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!